En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en este día jueves 9 de junio, para hablar de la final que se avecina. ¡Qué buen tono tiene hoy! ¡Un tono muy bien, hombre! Para hablar de la final entre la equidad, Atlético Nacional, y por supuesto distinciones en el campo internacional. Pero quiero advertir que la cantidad de correos de hoy es impresionante, de manera que los oyentes se pueden entender que nos queda muy difícil atender a todos, lo leemos, pero no hay espacio. César Olarti, para comenzar. Logros de millonarios este año. Hay directivos serios de continuidad en el trabajo, así el doctor Páez no nos guste mucho. Volvimos a tener un equipo decente, mitad de tabla para arriba. Se recuperó la hinchada del fervor y el espectáculo en el estadio. Por momentos se juega con alegría y ambición, se proponen todas las canchas de visitante local. Se cumplen los administrativos y eso en una tranquilidad de jugador y cuerpo técnico. Para el próximo torneo hay una buena base. Tolosa, Ramos, Delgado, Mosquera. Ya no está la dupla maldita y llegar al semifinal es un buen e inesperado logro. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Le faltaría notar la recuperación económica del equipo, ¿no? Pero a este millonario, para el próximo torneo, que va a meterle tres o cuatro jugadores. Bueno, lo importante es que tengan con qué. Mire, Iván, Santiago Reyes, y creo que hay otro oyente, hombre, dice, ustedes hablan de procesos. Hernán Torres llegó en el 2007. El arranque fue duro, pero se sostuvo hasta la fecha. Logró logros en su tercer torneo en el 2008. Fue semifinalista en el 2009. Semifinalista y clasificó a la suramericana en el 2010. Fue semifinalista en el 2010. Entonces, bueno, da a entender, Iván, que Hernán Torres ha desarrollado un trabajo serio en el Tolima. Y que, bueno, no llegó a la final, pero ha hecho muy buenas cosas. Yo creo que ha hecho una gran labor. Que Tolima ha sido gran protagonista, particularmente a mí. No, no, no. Yo respeto a opiniones. En contrario, me parece el mejor equipo de los cuatro. No está en la final, pero me parece el mejor equipo de todos. Y creo que al Tolima lo que le está pasando es que no remata. Le falta ese remate de campeonato. Pero, además, las campañas tienen que remate. Usted habla en general remate. Usted con... Sí. Yo ya lo entendí. Sí, como sucede, por ejemplo, que le dicen al equipo pavo. Se alimenta toda la temporada, al final se lo comen. Pero, ¿sabe qué, Iván? Hay que decirlo claramente. En el caso del Tolima, la ausencia de Wilder Medina se vio. Se notó. Y la ausencia de Chará. Bueno, y Diego Chará. El senador tiene dos millones de dólares en los bolsillos, en los Caimán. Pero el equipo perdió un jugador fundamental. Y, como diría el Piquirri Salazar, nos ahorramos los premios. Ajá. ¿Ve? Porque hay muchos equipos que prometen mucho si llegan. Y si no llegan, pues, te ahorraste los premios. A Peney Huertas. Sí. Molesto con el arbitraje de Peñuela en la ciudad de Ibagué. Ah, sí. Tengo que decir que fue un muy mal arbitraje. El señor Peñuela demostró ser un árbitro incapaz de pitar finales. Un árbitro sin carácter, sin personalidad. Se la montó de frente, de frente, se la montó ese muchacho Palomino del Atlético Nacional. Se la dejó montar de todos los jugadores. Tendría que haber echado uno de los hurtados. En fin. No me gustó para nada el arbitraje. ¿El de Peñuela? Sí, no me gustó. Hubo un penalti, comenzando el partido a favor de Tolima. Y hubo después otro penalti a favor de Nacional, una mano en el árbitro. Pero quiero decir, el penalti, empezando el partido, fue tan claro que significó la protesta vehemente de Hernán Torres, razón por la cual expulsaron, ¿no? Sí. Ahí lo que yo tendría que decir, Hernán, es lo siguiente. Cuando Torres sale y protesta, se viene Peñuela y uno dice, uy, qué árbitro tan serio, este tipo va a pitar absolutamente todo y lo echó, ¿ya? Y después se lo pusieron de ruana a los jugadores y le protestaron. Por ejemplo, ese Bolívar pegó una patada que era de roja. Sí, uy. Ese Palomino le protestó todo el partido, es el sucesor de Chichocerna. Los jugadores se dieron, no hizo nada. Peñuela, muy mal arbitraje, no arbitraje para una final. Los jugadores saben a qué árbol se trepan. Sí. Pregunta aquí Juan Carlos Castillo, ¿Falcao podría llegar a un equipo como el Barcelona? Sí. ¿Poder? Puede. ¿Poder puede, pero no lo van a contratar, no está en la lista de nadie para el Barcelona? Bueno, el hombre del Barcelona ahora es Alexis Sánchez, es el que ellos quieren. O Rossi. Hombre, Iván, y hablando de Ibagué, Alex Loaiza dice que hay una tribuna que cerraron, ¿no es cierto? O está cerrada, por alguna razón, no sé. Y se nota. O sea, pero que entonces, ¿por qué vendieron más boletería de la que se suponía debían vender? Ajá. No sé. Johnny Cobo, desde Bogotá, dice que si los equipos que están en Esperanza de Tulón son todos como Colombia, una sub-20, que es Italia, México, Francia y demás. Yo creo, entiendo que sí, que son la mayoría sub-20 y que muchos, algunos de ellos van a venir al Mundial. Por ejemplo, Ramiro Reyes, desde Palmira, apoya a Hernán Torres y hace una pregunta. ¿Por qué en Colombia no llevan a los técnicos con la selección que conozcan, que aporten, como lo hacen los argentinos y los brasileros? Bueno, ¿por qué no? Que aquí somos diferentes. Aquí no queremos gastar. Sergio González le mandó un mensaje a Alexis García, que salga a jugar de igual, con las mismas ganas y la misma intención, con que salió a jugarle a millonarios. Que no se va a chicoparar contra Nacional. Eso todo sabiendo el corazón verde y blanco de Alexis. Sí, pero él puede pensar una cosa, ser hincha y los jugadores adentro de los jugadores. Los jugadores tienen su billete y el técnico quiere salir campeón. ¿Por qué sacar a que todo el mundo le diga, Alexis, era un maestro de la táctica y no gana? Sí, pero fíjese que ayer marcó, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Heriberto Roatico, hincha del Junior, dice que vio un informe del Metropolitano, que aún el estadio está atrasado, que siempre ha tenido problemas con la pista atlética. Todavía no está, yo realmente, a mí me da, a nosotros nos habían dicho que estaba listo el Estadio Metropolitano. Eso dijeron que estaba listo todo. Hernán, y este datico que raro, de Álvaro Castaño, Rubén Israel, ¿lo recuerda? Sí, señor, está por Centroamérica. Es el técnico de Salvador en la Copa de Oro. Así es. Esa es nueva, esa no la tenía. Usted no sabía. No, no sabía, debo decir que no sabía. No, sí, andaba por allá. Bueno, don Ricardo Cruz, un saludo muy especial nos manda. Hay otro señor, por ejemplo, Freddy Rossi, Rosso, no entiende la bulla con millonarios. De los últimos seis partidos ganó uno, y así no se puede ser campeón. Manda Juan Carlos Díaz, dice, millonarios, puntos logrados, 49%, 32 de 66. Partidos ganados, 40%, 9 de 22. Partidos perdidos, 37%, 8 de 22. Gol a favor, 1.6 por partido, 35 goles en 22. No se olviden del descenso, serán apenas 10 puntos. Y dice él que no le gusta cómo maneja Ricardo Páez, y dice, Eric Moreno era la solución para un partido tan complicado como el de ayer. Creo que a esta hora no ha tocado el balón. Hace unos cambios tan raros este señor Páez. Le agradezco mucho al, ¿cómo se llama?, el coleccionista de datos. Así, Arturo, Luis Arturo Henao. Luis Arturo Henao. Le saca una nota muy merecida y muy justa a usted, señor. Sí, pero no me gusta. Sí, sí, a mí tampoco. Eso sí, yo estoy a acuerdo con usted a esta altura. Es como cuando empiezan a anunciarle en la campana, tan bueno. Sí, a esta altura no, yo estoy a acuerdo con usted. Sí, no, 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 no me comiencen a hacer homenajes en vivo. No, mire, mire, y cierro con una verdad de apuño, de Ayber, se llama el señor que nos escribe. ¿Qué pasó con Michael Ortega? Pasó nada. Ese muchacho se fue para México. Ese muchacho está en Latras, por ahí, eso no hubo jugado nunca. Miren usted, y en el Cali era pintaba y ese iba a ser el jugador para la sub-20. Ah, y leí por ahí que ya el Cali está pensando en vender a Manga Escobar también. Sí, señor. Manga Escobar sale del Cali seguramente. Ese manejo del Cali, sí. Qué cosa tan bravo. Eso es Alga y Alga. Y cabeza, si el que está en la selección, Iván, que es del Cali, también parece que se sigue para la China. Señor, hablando de la China, escuche estos mensajes. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con menos? DirecTV te trae 22 partidos en exclusiva del Mundial Sub-20 FIFA Colombia. Presenta en el pulso del fútbol, lo mejor del calendario FIFA. Hombre, Iván, lo mejor del calendario es el reconocimiento que han hecho en Europa en la escogencia del mejor gol de la temporada, adjudicado a Freddy Guarín. Lo vi hace un rato, se puede encontrar, los que lo quieran ver, buscan en YouTube gol de Guarín. Pongan gol de Guarín. Aparecen muchos goles de Guarín y buscan uno concretamente que es gol de Guarín contra Marítimo. Quedaron 4-1. Marítimo. Marítimo. Quedaron 4-1 ganando el Oporto. Entonces es una pelota que abre el Oporto, hace una jugada larga. Finalmente la pelota llega a la banda izquierda, donde creo que Jul o Rodrigo, el Cebollita, mete el centro y Guarín a 35, 40 metros le mete un metrallazo. Y la pelota entra arriba, intersección de horizontal, con vertical palo de la mano izquierda, un golazo. Yo respeto mucho eso, Peláez, pero para mí ese no es el mejor gol. No, por eso, pero hay que aclarar que ese gol compitió con todos, incluyendo el famoso gol de Rooney. Para mí el gol de Rooney es el más bonito. Para mí, son cuestión de gustos. Es gusto. El jurado decidió que era el de Guarín, pero yo tengo derecho a dar mi opinión. Ay, sí, hombre. Y me parece que fue mejor el de Rooney. Dios mío. Sí, a usted. ¿Por qué te pones molesto? Porque yo estoy de acuerdo con los que escogieron el gol de Guarín, usted con el de Rooney. Ah, bueno, pero son opiniones. Lo que no dicen... No estará el dato, ¿no? No, no, no tengo el dato. No tengo el dato. Lo cierto es que, entre otras, Freddy y Guarín, y el grupo es de... Esperamos que los haga aquí en la selección, que vuelva a tener esa pólvora en la pierna derecha y que ensaye de media distancia, porque si hay algo que necesitamos en vista de que no hay centricos para el atacante, es pegarle desde afuera. Yo por eso decía que en la lista faltaba Dorland Pavón, aunque viendo anoche a Dorland y a Nacional... Muy individualista. Es muy anárquico tácticamente. Ah, oiga pues. Oiga pues. Anárquico. Hoy como que vinimos cruzados, Hernán. No, anárquico es que no respeta las órdenes de juego. Exactamente. Es anárquico tácticamente. Sí, pero sí. Juega bien. Es muy buen jugador. Sí, pero sí. Pero es anárquico. Y un mensaje, yo le quiero mandar un mensaje, Hernán, respetuosamente, al muchacho Jairo Palomino. ¿Qué pasa con él? Juega muy bien. Es un muchacho con muchas condiciones. Que no se convierta en el canzón del Chichocerna de esta década. Eso lo protesta todo. No le gusta nada. Va y encara a todos los árbitros. Pero recordemos que ya la de mayor le perdonó un empujón que le pegó a un árbitro en Cúcuta, a un juez de línea, que se está volviendo canzón y lo van a tomar entre ojos. Usted ha dicho una cosa, que muchos oyentes la pueden interpretar. No le gusta nada, dijo usted. ¿A quién? Pues a Palomino. Y a mí tampoco. Por eso y a usted tampoco. Entonces, ¿en qué estamos, señor? No, es que a mí no me gustan los jugadores reclamadores por todo. Y ese muchacho está sobreactuado reclamándolo por todo. En cambio vi, hay un muchacho que es Sebastián Pérez. Stephen Barrientos. Y Pérez. Y ese Sebastián Pérez juega bien. Y hay que decir que tienen un jugador que es Pesutti. Ese Pesutti ha empezado. No, qué tajadas que hacen. Le voy a decir una cosa. Además, Hernán, me recuerda el falsioni de la época de la América. Eso voy yo. Hay que sacarle una libra de mantequilla. Póntale a esa arepa que tiene. No, hombre. Lo que tengo que decir es que... Que la compren Colanta. Que le voy a decir una cosa. Que le den la arepa. Y esto sí es clarísimo. Después de Raúl Navarro Paviato, este Pesutti ha sido el mejor arquero. Más que Lorenzo Carraps. Yo creo que supera a Carraps. Porque tiene otra condición. Eso sí sería muy bueno oír conceptos de los hinchas tradicionales. Ah, bueno. De nacional. Si este es más que Carraps. A mí me parece que sí. Sí, pero yo le he visto... Hernán, en los últimos partidos ha estado inspirado. Lo que atajó aquí en Bogotá contra el Millonario fue impresionante. Lo que atajó en Cali fue impresionante. Este es el gran culpable de que Nacional esté ahí. Sí, sí, por eso le digo la... Y hay arqueros como la vieja teoría de Ochoa Uribe. Dame un arquero bueno. Sí. Y yo gano el campeonato. Sí. Y en eso él, el viejo Ochoa, siempre tuvo a sus arqueros. A Pablo. Digámosle, el doctor Ochoa. Creo que es mucho más correcto. El doctor Ochoa. Nosotros no tenemos derecho a decirle a nadie así. El doctor Ochoa tuvo a Pablo Centurión, tuvo a Falcioni. Siempre tuvo a portero, ¿no? Sí. Uh, el hombre... Ochoa Uribe siempre dijo, el arquero, el número dos, que es el marcador central. El número cinco, que en su época era el volante central. La columna vertebral. Y el nueve. Esa es la columna clave de un equipo. Y fíjese que él en eso fue claro. Tuva Falcioni. Tuva Falcioni. Tuva Pascutini. Tuva Gai. Sí, que en esa temporada le cumplió. Sí. Tuva Mazurkiewicz. Tuva Pablo Centurión. Tuva Pascutini. ¿Sabe a quién le creía mucho? Le creía mucho a Zenén Mosquera. Que fue su portero varios años. Sí, señor. Sí, señor. A Otoniel. Y tuvo a su volante, a González Aquino, que siempre le cumplió. Sí. Y tuvo a su Gareca, que siempre le cumplió. Entonces, el arquero es fundamental para ganar. Como el arquero... Entre otras, por ejemplo, y me parece que hay que hacer un reconocimiento. ¿Sabe que ese Silva del Tolima, Iván? Terminó siendo importante para el Tolima. Tuvo algunos errores por ahí. Pero yo creo que ese arquero también se queda, ¿no? Sí. Porque el que no se queda es el arquero del Junior. No, ese no se queda. Entonces, el Junior va a tener... ¿Y sabe cuál es el buen portero? Es el portero millonario. Es el muchacho tapó bien. Y el de la equidad, que no va a poder jugar la primera final. ¿En Ovoa? No, Ovoa. ¿Por qué no puede...? Cinco amarillas. ¿Le metieron cinco? Cinco amarillas. Tonta la amarilla de ayer. Sí, muy boba. Entonces... Un datico que me manda aquí de última hora, Juan Gutiérrez. Otro conocido de Copas en Sudamérica, Eber Hugo Almeida, está dirigiendo Guatemala en la Copa de Oro. Sí, señor. Entonces tenemos trabajando a Israel, a Eber Hugo Almeida. Está trabajando, por supuesto, Luis Fernando Suárez. Sí. Tenemos a La Volpe. Mire usted que el nivel de los técnicos, entonces, en esa área parece mejorar bastante. Bueno, no sé el trabajo realmente de Israel, si es muy bueno. Pero Almeida ha sido un hombre de reconocimiento, ¿no? Hernán, un correo interesante de Freddy Alexander Agualimpe, un ingeniero electrónico. Dice, ¿quién estuvo más perdido? Mayer, Magneli, Neider. Todo eso da la conclusión de que los 10 definitivamente no andan en nivel y tierra son... El... Y a eso habría que acuñar, si así se puede decir, una frase de Abel Aguilar. Ah. Sin 10 se puede jugar. Y una final de este tema, Hernán, le mandaron cuatro. Destaco esta de Johan Donaldo Rego. Dice, ¿qué falta de respeto por parte del canal RCN? ¿Qué hizo? Transmitieron el partido misteoso entre Uruguay y Holanda. Y no hemos estado en la tanda de penaltis. Ah, pero no tenían... ¿Iban a meter una telebobela? No, no, no. Sí, ese partido lo ganó finalmente Uruguay. Un gol de Suárez, un gol de Dayquit, pero había tiras penaltis. Ellos no lo metieron. De frente se lo comieron. No, no, no. Ay, ya eran esas telebobelas, ¿qué hacemos? Bueno, señor, ¿qué hacemos? Sí, sí. Bueno, la gente, entre otras, Iván Guarín, volviendo al hombre que marcó el corpus que distinguieron y tal, Guarín realmente en Boca jugó muy poquito, ¿no? Guarín jugó una temporadita con Alfio Basile, no lo tenía muy de titular, hubo partidos en los que lograron jugar Vargas y Guarín, pero no muchos, ¿eh? Sí, puede ser. Estuvieron, compartían. Y una, Gustavo Suárez pide que le hagamos un café caracol a Hernán Peláez. No, Iván. No. Ya le dije, cuando empiezan los cafés a de homenaje. No, 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 mejor que no. No, 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 mejor que no. Deje así, vamos a los cuños momentos. Sí, señor, tenemos este mensaje pendiente. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. Unamos nuestras voces y hagamos la bandera de la alegría. Águila presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Hombre, Iván, a la una de la tarde, treinta y un minutos, le quiero contar novedades del fútbol colombiano. A ver, ¿qué tiene usted? Por ejemplo, el Atlético Quindío tenía reunión hoy con el señor Ángel. ¿No fue? No, sí fue, sí fue. No cumplió. Lo cierto es que... No llevó plata. No, yo... Les volvió a prometer. Hombre, espérate. Hombre, plata debió llevar. Algo debió pagar. Y supe que hay un jugador que de pronto va a ser transferido. Y puede ser la salvación de este momento. Y reinician trabajos el próximo lunes, de cara al próximo campeonato. Hubo una reunión entre la Corporación Antigua de la América y el Nuevo América. Se están buscando soluciones para el grave problema económico que tiene la plantilla. Tratando de encontrarle la vuelta al tema. A ver cómo es que le van a pagar a estos jugadores. Ay, que lo veo grave eso yo. No le veo mucho futuro a eso de la América. Yo tampoco. Yo creo que la América es el que menos posibilidades tiene de jugar a partir del 24 de agosto. Yo veo eso muy complicado. El vanguero dijo que había habido como una especie de promesas, algo así, pero... Pero promesas. ¿Y sabe qué quieren en la América? Buscar a José Roberto Arango. A ver si el mago Arango les puede hacer alguna jugada o les puede indicar el camino para llegar a salvar el tema. Pero creo que Arango no quiere saber nada más del fútbol. Lo que pasa, Iván, es que en el caso de la América hubo un acercamiento de las autoridades locales, de la alcaldía, de la gobernación. Y usted sabe que esos entes, ¿no? Están en otra cosa. Sí, ellos están en otra cosa. El alcalde y el gobernador. No, 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 y sobre todo Ospina. Ospina sí que está en otra cosa. Quiero saber en qué terminó Ospina. Creo que Samuelito va por el mismo camino, Samuelito. Ah, usted dice por los costos del Estado de Pascualidad. Hay muchas cosas ahí, y unas partidas presupuestales. Entonces yo creo que Ospina termina más o menos como Samuel. Entonces, no, yo digo, en América buscó, buscó y creyó. El problema es que una cosa es que le prometan y le cumplan, ¿no? Bueno, novedades en el Deportivo Cali. A ver. Un muchacho que llama Luis Felipe Chará va para el Mineros de Guyana. ¿Ah, sí? También sería Benalcázar Alpereira y Diego Álvarez, el delantero, posiblemente salga. Pero al exterior. Sí, al exterior. Y hay un jugador que particularmente lo considero el mejor jugador que tiene el Deportivo Cali, Jonathan Álvarez. Sí. Es un muchacho que era del América, pasó al Cali y quedaron de comprar el pase. No lo compraron. Es un muchacho que está diciendo, bueno, compran el pase o no lo compran. O a ver, un equipo con plata se puede llevar a ese jugador. Ese jugador es muy bueno, Jonathan Álvarez. Pero no tiene... Es un magnífico jugador. Pero no tenemos el destino. Es decir... No, 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 pero le está apretando a la gente del Cali. ¿Lo van a comprar o no lo van a comprar? Sí, sí, la verdad es que Boca Juniors ha mirado, ha preguntado por Neco Martínez. Yo no creo. No, yo creo que sí sabe por qué, Iván, porque yo no sé cuál es el conflicto que tiene Falción y Conojos Arqueros de Boca. No la va con Javier García, Luquete, el que llevó a Iván Fiel, no le ha ido bien. Estaban buscando un arquero de Newell's. Ah. Hay un problema con ellos. Entonces, de pronto, ahí puede caer el Neco. Que hace tiempo nosotros dijimos que se iba el marcador central, Enríquez, Alexis Enríquez, a México. El otro era Neco y ya se fue Dairo. Esa es otra. Iván... La platica del Once Caldas, ¿será para pagar o no será para pagar? ¿Cuándo les pagarán? En todo caso, hay que decir, Micolta, no vas a ir a cobrar más. ¿Por qué? Que vayan otros a cobrar. Porque de pronto le vuelven a meter la mano. Le meten la mano. Micolta, Juan, la ha acompañado a hablar con este señor Rubán. Dos meses lesionado tendrá Camilo Vargas, el arquero suplente de Independiente Santa Fe. Ajá, no me digas, hombre. Ese es un arquero que pinta bien. Sí, ese muchacho que pinta bien. Ese Novoa pinta bien. Sí, Novoa. Y pinta bien el muchacho Ramos de la América, perdón, de Millonarios. Son buenos porteros. Han tenido una buena actuación. Advirtiendo que Ramos de pronto es más veterano, ¿no? Los dos primeros, Camilo y Novoa. Entonces, quiere decir que Medellín no en techo. Sí. Va a tapar cafas, ¿no? Tapar cafas, sí. En Argentina. Ya pusieron en venta la boletería, noventa mil. Me cuentan las personas que se vieron ayer, que fue muy buena la organización. Muy buena. Hay que decirle a la policía, sí pueden, ¿no? Sí pueden hacerlo bien. Ah, bueno. Hay que felicitar. Mataño, sí lo pueden hacer bien, ¿no es cierto? Sí, felicítelo. Ah, bueno. No, no, porque es que como se hicieron de rogar, que no podemos, que hay que jugar el campín. No, sí podían hacer los anillos de seguridad y tener una buena medida, ¿no? Y le cuento que ese esquema de seguridad se va a repetir. Sí, se tiene que repetir contra el nacional. Entre otras, el partido va en la tarde, ¿no? Sí, ese partido va domingo 5.30 y el de vuelta será el sábado. Dieciocho. Sábado dieciocho a las seis y veinte. Sábado dieciocho. Y ahí prácticamente para el fútbol profesional, ¿no? Ahí para el fútbol profesional. Bueno, le tengo una película saliéndonos del país, una película escabrosa. ¿Cuál? ¿Cómo le parece, hermano, que a Ryan Giggs lo vieron, lo pillaron con un amante? Hablamos que del puntero o el jugador del Manchester. Del Manchester. La amante fue una reina de Gales, una mujer muy bien dotada, muy bonita. Se puso, finalmente se conoció que el jugador era Ryan Giggs. Y después de eso comenzaron a salir cosas. Pues Ryan Giggs no solamente andaba con esta señora, esta mujer, la reina de Gales, sino que era el amante de la cuñada. Ay, señor. El amante de la cuñada, comprobado, la cuñada salió y dijo, sí, esto, lo otro. Ahora dicen que Ryan Giggs tiene la misma enfermedad que tenía Tiger Woods, que se llama demasiado apetito sexual. Señor, el ser humano tiene ese problema, ¿no? No todos, pero Ryan Giggs. Y otro periódico por allá, esos tabloides chismosos de Inglaterra, dijo que también le caminaba a la mamá de la cuñada. Vamos a mandar, voy a mandarle el disco de Carlos Argentino Torres. ¿Cuál, sí? Aquel que dice, y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Sí. O sea, que no me acabe con todo. Bueno, mire. Con toda la familia. Hablando del Manchester. Tengo árbitros para las finales de la Copa de Santander Libertadores. No, pero espere, hablando del Manchester, al delantero Rooney le dio por el traspante de Capilar también, ¿no? Sí, sí, sí. Y a Giggs también. Bien, ¿a quién le tocó la final? La final, la va a pitar Carlos Amarilla, uno, y la otra la pitará el argentino Sergio Pesota. Estamos hablando de la final Peñarol-Santos del Brasil. Peñarol, sí, ellos son los dos árbitros, Amarilla y Sergio Pesota. Le dieron permiso a Teo García, se comunicó finalmente ruso, habló con Hernandarío Gómez y le explicó, y Hernandarío Gómez le dijo, listo, mándeme el jugador el martes, y entonces Teo García va a jugar el próximo lunes el partido contra Godoy Cruz, partido que significa para Racing estar en la Copa Suramericana. Es que el campeonato argentino termina ya también, ¿no? Sí, sí, quedando fecha, Hernand, quedando fecha. Ya los jugadores de River, hay un jugador de River que dijo, no, 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 tampoco es un deshonor jugar la promoción. No, pues tampoco, imagínese. No hay que jugarla. No, pues Almeida, que es el más veterano, dijo, no solamente hay que jugarla, sino que hay que ganarla, listo. Ah, sí. Falcione le pidió a Palermo, están todos cuadrando, este debe ser el último partido de Palermo en la Bombonera, este domingo. Es el último. Es el último, y entonces están cuadrando todo para que Falcione le dijo a Palermo, mire, venga, no se vaya todavía, usted todavía tiene fútbol, quédese, juegue con nosotros la Copa Suramericana. ¿Cómo no? Y parece ser que el tipo está pensando, entonces Viatric es el suplente natural de Palermo, y me dijo, si Palermo se queda, yo me voy, yo no me aguanto otros seis meses de bancazo. Porque siempre, ya son los cambios previstos, ¿no? Sí, sale Palermo dentro de Viatric. Iván, lo que es el espíritu de recuperación, ¿no? Sí. Salvador Cabañas está practicando con el fútbol en Paraguay. Con la selección. Sí, ya trabaja, físicamente está bien, ahora, le falta la parte futbolística, pero todo el mundo apunta a que Salvador Cabañas regresará, de alguna manera, al fútbol profesional. Hablando de... ¿Ese será, Hernán, después de esa operación? Es muy... Hernán, eso le quedó esa bala en la cabeza, eso no. Oígame, Vasco salió campeón de la Copa Brasil. Sí. Ellos perdieron, ganaron el primer partido uno por cero, fueron a Curitiba, y en Curitiba ganaron, perdieron tres a dos, pero con resultado agregado, terminaron siendo campeones, y lo han celebrado como si fueran los grandes. Ah, no, 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 el presidente que es Roberto Dinamita. Ha hecho una fiesta impresionante. Sí, señor, y a esta hora, esperan a los campeones, en su estadio hay una fiesta de Vasco a Gama impresionante, porque es que no ganaba nada. Nada, nada. Sí, entonces, bueno... Tengo otra por allá del sur, ¿recuerdas a Saturnino Cardoso? Sí, señor. El de Benfica. Sí. Pues no fue convocado a la selección paraguaya. ¿Ah, no? No, esa es novedad, Martino no llamó a Saturnino Cardoso. En cambio de Paraguay, le digo que el caso de Jonathan Favre es interesante, lo había hace poco pedido Palmeiras, y Cerro Porteño dijo no, ahora parece que es el Santos el que lo pide, consiguió buen mercado. Él jugó muy bien contra Jonathan Favre, contra Santos, Favre, con Cerro Porteño. Ese muchacho le fue bien, lo cual voy a certificar, Iván, la vitrina enorme que es... Claro, que es la Copa. La Copa Libertadores. Señor, un mensaje y continuamos. Este es El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Bueno, Iván, la lista de los equipos argentinos que están listos para la zona de promoción son siete los equipos. A ver. Arsenal, Gimnasia de Grima de la Plata, Huracán, Olimpo, Quilmes, River Plate y Tigre. De esos siete, pues ya usted sabe quiénes se van. Sí. Va a estar una pelea bravísima, ¿no? De todas formas, para un equipo como River o como Independiente llegar a la promoción es feo, ¿no? No, pues sobre todo para River, ¿no? Sí. Y en este momento allá en la Argentina cualquiera le gana a cualquiera. Dijo el maestro Tavares que había quedado satisfecho con la presentación de su selección, la de Uruguay, en el empate 1-1 en los 90 minutos frente a Holanda. Después ganaron 4-3 por tiros desde los 12 penaltis, pero él dice que su equipo va a estar en la pelea de Copa América. Y sinceramente, Hernán, veo más fuerte a Uruguay que a Brasil. Estuve viendo el partido de Uruguay, de Brasil frente a Romania y... Nada, ¿no? No, no le veo por dónde. No tiene talento. Excepto Neymar, los demás son jugadores normales. Excepto Neymar. Por eso, ese es el que marca la diferencia. Ese es el único jugador diferente. En el partido ese que usted mencionó, que acaba de mencionar en Uruguay, ¿sabe quién estaba presente? ¿Quién? Y todavía va a ese tipo de eventos. Alcides Guiglia, el sobreviviente del Mundial del 50. Es más, Forlán le mostró la copa, porque había alguna copa que jugaban, y le mostró la copa y él la tuvo. Alcides Guiglia, para los oyentes jóvenes, fue el jugador... Esa sí es una viejera, ¿no? Es una viejera. Fue el jugador... Es algo que tiene que saber cualquier persona que hable de fútbol. Bueno, Yepes, ese jugador fue el que hizo el segundo gol... No, Yepes sí sabe quién es Guiglia. Sí, el que hizo el segundo gol. O no cree. Sí, él no sabía quién era Solano Patiño, pero Guiglia fue el que hizo el segundo gol frente a Brasil, y de ahí la historia del maracanazo. Pero tiene usted razón. El Uruguay se ve fuerte. Fuerte, fuerte, ¿eh? Es un equipo sólido. Sólido, sólido. Y mire usted lo que está haciendo Peñarol, Iván, que no parecía. Y ese Peñarol... Hola, Iván, pero hablando de Peñarol, vio... Ese Peñarol se consiguió un jugador, Martinucci. Martinucci, sí. Era de Nueva Chicago, de las... Y es muy bueno, Hernán. Muy bueno, bueno. En el partido de José Vélez Álvarez jugó muy bien. Ese es el que tiene velocidad, pero digo yo, y esto es para los equipos colombianos, jugadores por allá en el ascenso sí hay. Lo que pasa es que hay que ir, claro... Hay que buscarles. Pero con gente que sepa de fútbol, que hayan jugado, que miren... Por ejemplo, esa es la gran diferencia. El Tucho Ortiz le lleva a jugadores al Tolimo. Es correcto. Permanentemente. Lo tiene viajando y comprando... Mirolap Kloss, el delantero alemán, jugador que tiene 61 goles en 109 partidos con la selección alemana, se va para el Lazio. A los 33 años firmó por 2 millones de euros anuales, tiene 53 goles en la historia con el Bayern Múnich. Mirolap Kloss. Kloss, ahí va a ser pareja con Hernanes, el jugador del San Pablo que juega en el Lazio de Italia. ¿Sabe a quién le fue bien en ese partido de Italia-Holanda? Perdón, de Uruguay y Holanda. A ese jugador, a Cavani. Se juega bien, Hernán. Se va a ser una de las figuras del campeonato. ¿Será que era delantero uruguayo? Uy, no, pero es que hay ahí un problema. Suárez y Cavani. Ah, y está Forlán. Y Forlán. Sí. Y de los tres anda mal Forlán. Sí, pero ¿por qué no lo ponían? Pero ese poniéndolo, ese juega bien, Hernán. Tabárez, Tabárez, ¿sabes dónde colocarlo, no? Claro, ese le saca jugo y un año después no le puedo haber olvidado jugar. Ese fue el mejor jugador del Mundial. Sí. Ahora hay gente que va siempre con su cuerda, ¿no? Por ejemplo, este Pinto se llevó a Santiago Santos. Ah, el preparador físico de toda la vida de Pinto. Sí, y a Maso, se llevó a la misma gente. Y a Freddy y a Maso. Sí. Hay una muy buena columna hoy, la recomiendo, en el diario El Heraldo, de un señor que escribe muy agradable, le llama Alfredo Zabac, donde le pone los puntos sobre las ias a Pinto de Entravita. Ah, sí, ¿qué? Es que usted no sabe la que dijo Pinto. Ah. Pinto dijo esta belleza. Jorge Elisa a veces dice unas cosas. Ah, bueno. Dijo, todo lo que hace Mourinho hoy, yo lo vengo haciendo desde hace 15 años. Pues no. Ahí, señores. Ay, hombre. No, no puede decir a bobada. Ah, Pinto, hombre, que es más serio. Bueno, pues, uno entiende. Pinto fue capaz de decirle a Iván Ramiro Córdoba que en Italia no se trabajaba táctica. El país más táctico del mundo que es Italia fue capaz de decirle eso, entonces, desde ahí para adelante cualquier cosa. Bueno, y aquí hay un señor, por ejemplo. ¿Le ponemos fecha de expiración al trabajo de Pinto en el junior? No, hombre, Pinto tiene... Ahora, Pinto va a llegar y Pinto en eso sí es serio. Jugador que agarre chupando y allá son la mayoría chupadores, se va. Ese junior es una mata de indisciplina, una mano de bebedores y vagos y con Pinto van a pasarla duro. Eso van a salir muchos. Antes de que se le rebelen y lo saquen. Mire, cualquier técnico, llámese Pinto o el nuevo, el que llegue, debe entender que este campeonato es muy corto, Iván, son 18 fechas. Y usted, si en casa no asegura, está listo, está liquidado. Y el junior en Barranquilla era un equipo muy fuerte. Hombre, pero Iván, hablemos rápidamente de lo de anoche, hombre. ¿Más? No, no, simplemente para decir que lo que se había advertido, que la equidad era un equipo organizado. Es un equipo organizado, defensivo, táctico y millonario es un equipo anárquico. Es un equipo que Millonarios quiere, tiene voluntad. No te pueden hacer un gol como el segundo. Bueno, eso es cierto. Un equipo trabajado, tácticamente, no te admite que le hagan un gol como el segundo. Eso no se lo admite a un técnico y a un equipo. Y el jugador que elimina a Millonarios en los partidos vistos fue Javier Araujo. Y ese Cosme, Cosme jugó muy bien. Hizo los goles, pero digo, Araujo pisa. Mire, y un detalle, los jugadores se conocen y se identifican entre ellos. Hubo intercambio de camisetas entre Mayer Candelo y Araujo, como quien dice, los dos que les gusta pisar. Los dos que pensemos, ¿no? Exactamente. No fue a cambiarla con Ganchila. No, no. Fue con Araujo, sí. Fue con Araujo, sí, claro. Y en el otro partido, Iván, Nacional, me pareció que no quería atreverse mucho. No, no, Nacional de visitante no es mucho ya. No, por eso. Y a Tolima le falta contundencia arriba, le falta concretar todo lo que alcanza a plasmar, le falta gol. Y le digo otra cosa, apareció otro Chará. Debe ser de la misma familia. Sí, ese saquico, ese igual de chiquitico, bajito, y corre igual. Y corre igual, sí. Y trenza y todo. La misma pinta, sí, la misma pinta. Ahí tiene otro jugador el Tolima. Hay otro para vender. El próximo que van a vender es a Bolívar. ¿Será? Sí. Bolívar. Es a Bolívar. Mañana juega la Colombia, el partido creo que es por la tarde. Menos mal, la elección Colombia contra México, la final del sub-20, ¿no? Sí, señor. Con oportunidad. Bueno, el local es Francia, ¿no? Sí. Que va a venir al Campeonato del Mundo en el mismo grupo de nosotros. Ah, ¿verdad, no? Sí, 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 sí. Ah. Ese va a ser para irnos conociendo. Tengo dos noticias de Neymar. Una, el Real Madrid dice que sale más barato que el Kun Agüero. A Neymar, un empresario, le ofreció por 46 millones de euros y al Real Madrid le suena. Pero la otra noticia también le da un periódico español que dice, Florentino fue y le dijo a Muriño, me gusta Neymar, lo puedo traer. Y Muriño le dijo, no, yo quiero el Kun Agüero. Ustedes ya están peleando. No, entonces Neymar no creo que vaya. No. Lo mismo que Alexis Sánchez. Pero, ¿sabe quién más quiere a Neymar? El Chelsea. Y ese sí tiene la plata en la mano. Pero yo pregunto, ¿el Chelsea para qué tiene Drogba, Fernando Torres? Ah. Bueno, pero... El Chelsea lo que necesita es un volante armado, alguien que piense, alguien que lleve la pelota a los de arriba. Y el caso de Alexis Sánchez, ¿en qué quedó? No, ahí están. Ahí están. Había una diferencia como de... Ocho millones. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. Ocho millones de euros. El Málaga, el Málaga que lo compró un jeque y tiene mucha plata. Se llama, perdón, el nuevo rico del fútbol español. Sí. Quiere a Jonathan, a Genoven Toulalán, el volante del León. Y parece ser que lo va a comprar. Entonces van armando, Valnice Elroy, Toulalán, el técnico Espelegrini. Arsene Wenger autorizó ya expresamente a Cesc Fábregas. Le dijo, bien, pues, yo le prometí el año pasado, le dije que se quedara. Le dije que ese año lo dejara negociar. O sea, usted puede negociar con Barcelona, con Real Madrid, pero no le acepto que se vaya a un equipo de la Premier League. Entonces quedó descartada la posibilidad de ir al Chelsea. Bueno, o sea, no juega en Inglaterra más. No juega más en Inglaterra. Hola, Iván. ¿Usted sabe cuántas son las pérdidas del fútbol inglés? Son gigantescas, Hernán. Seiscientos sesenta y cuatro millones de euros tiene de pérdidas los equipos de Inglaterra. Es demasiada plata. Pero, ¿cómo es que pierden plata? Bueno, porque hay unos que no son de los ricos ni de los jeques y pierden plata. Y no todos son de los ricos, ni de los becos, ni de jeques. Y hay unos que no tienen a Abramovic detrás. Entonces, esos pierden plata. En total, suman seiscientos a centíter millones. Y hay una preocupación en la UEFA por el tema. Claro, es pérdida de los equipos, no de la Liga. Sí, no de los empresarios. El técnico que maneja a Rodallega, Roberto Martín, un español técnico del Wigan, fue autorizado por su club para negociar con el Aston Villa. Ah, entonces se va el hombre. Parece ser que se va, sí. Y es el gran soporte de Rodallega en ese equipo. Ahora, Rodallega, al final de cuentas, también se quedó, ¿no? Se quedó. Hay mucha especulación, pero no está saliendo nada, Hernán. Que va fulanito, que va fulanito, y no pasa nada hasta ahora. No, y además se está esperando una contratación grandísima. Bueno, volvemos a Colombia. Aquí los equipos están, hay equipos totalmente en silencio. Aquí no hay plata. Aquí no hay plata, Hernán. Aquí tienen que ser absolutamente responsables y no ponerse a gastarse lo que no tienen. No, es cierto, pero hay equipos que no ofrecen nada. Por ejemplo, Santa Fe no ofrece nada de jugadores nuevos. No, Santa Fe no tiene plata para traer a nadie, Hernán. Santa Fe anda en la inmunda económicamente. Y, bueno, lo único sería apelar a divisiones menores. Pues, a ver, acuérdese que ahí salieron una cantidad de jugadores al final de Santa Fe. Sí, sí, sí. En eso hay que decir que Boyacá le dio la oportunidad a tres, cuatro muchachos que demostraron ser buenos. Bueno, señor, ¿sabe quién me gusta mucho? Ese volante que tiene en la Sub-20, ese muchacho Didier Moreno. Didier Moreno. Ese tipo juega bien. Juega bien. Está bastante bien. Bueno, y el trencito está mejorando. Está mejorando. Señor, y el tiempo está terminando. Usted siempre me corta, a mí. Y la cita es para mañana a la 1.07, aquí, en El Pulso del Fútbol y, por supuesto, en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.